¡Ah! ¡Por supuesto que quiero cuidar a mi nieto! La abuela adora cuidar a este bebito. ¡Uy! ¡Ah! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Uy! ¡Le está saliendo su primer diente de leche! Un poco de gel le calma el dolor. Antes no existía tanto calmante, hija. No creo que sea necesario ponérselo, pero... La ciencia avanzó muchísimo. Sí, así es. ¿Te quedarás con la abuela esta noche? ¿Jugarás con tus primos también? Mamá, me preguntaba si es posible que envíes al chofer a recoger a Daphne. Porque puede quedarse, ¿no es así? ¿Está pasando algo malo entre ustedes? No, claro que no. Simplemente quiero cenar sola con Onur esta noche. ¡Ay, hija! ¿Por qué no lo mencionaste desde un principio? No debería meterme en tus problemas, pero no debes permitir que el amor se enfríe, mi amor. ¡Adiós!